Y estamos ahora junto a Sole Agüero para revisar noticias internacionales. Sole, buenas noches porque hay una ola de frío extremo que está azotando el invierno en Europa. Sí, Daniel, es parte de las imágenes de este día. Una de ellas es la que nos llega desde Europa con el peor invierno en los últimos 25 años y que ha afectado especialmente a países como Francia, Reino Unido y Bélgica. De hecho, ya se contabilizan por lo menos seis fallecidos, la mayoría de ellos por accidentes automovilísticos y por problemas, además, en las carreteras. Una ola polar que ha estado acompañada de lluvias, de nevadas y de temperaturas bajo cero. En Suecia, 43,6 grados bajo cero fue la temperatura mínima, que es un récord dentro de los últimos 25 años. Y se espera que esto continúe por lo menos hasta el fin de semana y que dentro de los próximos días avance más hacia el sur. Donde España debiera enfrentar ahora la llegada de la fiesta del Día de Reyes con bajas temperaturas. Sí, una de las imágenes del día entonces, lo que mostrábamos ahí con la nieve, con las inundaciones en Europa, con el frío extremo. Y otra de las imágenes del día llega desde Las Vegas, Sole, donde una jueza fue atacada por un hombre en la audiencia. Sí, Daniel, tal cual esto ocurrió en Las Vegas, un hombre que estaba esperando que la jueza lo dejara en libertad, pero finalmente se lo negó y fue en esos momentos en que un hombre se abalanza sobre ella. El sujeto fue identificado como Deobra Reden, es un hombre de 30 años de edad, de que cuando escucha aquí que se le había negado la libertad, pierde el control y se termina abalanzando sobre ella. Este era un hombre que estaba además condenado por violencia doméstica, que decía que había apelado para que le dieran la libertad condicional, porque decía que se había sometido a tratamiento psicológico, finalmente se le negó. Hoy debió haber comparecido nuevamente ante la justicia y no se presentó. Le dio la razón a la jueza inmediatamente con esa reacción, de que no estaba en condiciones de quedar en libertad. Tal cual. Muchas gracias, Sole. Más adelante vuelve Sole Agüero, vamos a estar, entre otras cosas, con las revelaciones en el caso de Jeffrey Epstein. Sí, vamos a seguir profundizando más informaciones internacionales más adelante. Gracias, Sole. Gracias, Daniel. Estamos nuevamente con Soledad Agüero. Sole, para hablar de un tema que se ha tomado la conversación en las redes durante el día de hoy, se le ha llamado la lista de Jeffrey Epstein. Y claro, se han mezclado muchas informaciones que puede tener alguna base de verdad, con también mucha desinformación, muchas fake news que ha estado circulando durante toda la jornada, en cuanto a estas revelaciones sobre personas que tenían algún vínculo con el empresario, que, como sabemos, fue involucrado en un caso de abusos sexuales contra menores antes de morir en la cárcel. Sí, Daniel. Ayer habíamos alcanzado a anticipar parte de los documentos que se habían liberado, que son documentos que contienen 180 nombres de personalidades de diferentes ámbitos y que fueron mencionados en los documentos que se desclasificaron relacionados con la demanda que se había presentado contra la expareja del multimillonario Jeffrey Epstein. ¿Cuáles son esos nombres? Donald Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking o el ex presidente Bill Clinton. Todos ellos aparecieron nombrados por algunas de las denunciantes, pero esto es importante recalcarlo. Tú ayer también lo señalabas, Daniel. La sola mención no implica ni que hayan cometido delito o que supieran de las violaciones y los abusos de Jeffrey Epstein. Vamos a revisar el detalle en la siguiente nota. La segunda temporada está en camino, así que obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein. Cállense. Sé que es amigo de ustedes, pero no me importa. Les gusta hacer su propia entrada en su propio avión. ¿No es así? Corría 2020 y en la ceremonia de los globos de oro del cine estadounidense Ricky Gervais habló frente a los principales rostros de la industria, bromeando y a la vez criticando severamente algunas celebridades que pudiesen haber tenido relación con el a esa altura fallecido empresario Jeffrey Epstein. Una alocución que este jueves volvió a viralizarse en redes sociales luego de conocerse los nombres de varias personalidades mencionadas en documentos desclasificados del caso. Una jueza de Nueva York tomó la decisión de que el pasado 1 de enero se desclasificase en casi mil páginas de uno de los casos relacionados con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por abuso y tráfico sexual de menores. En dichos papeles aparecen más de 150 nombres. Muchos de ellos ya eran conocidos como el del expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés, pero otros, como el del mago David Copperfield o el científico Stephen Hawking, aparecen por primera vez. Ninguno de ellos ha sido vinculado a ningún delito. En el caso de Copperfield, por ejemplo, su nombre aparece en un interrogatorio a Joanna Sjöberg, una de las víctimas del millonario. ¿Alguna vez Copperfield discutió con usted la relación de Jeffrey con jovencitas? Me preguntó si era consciente de que a las chicas les pagaban por encontrar a otras. El mismo interrogatorio contempló una pregunta sobre el exmandatario Bill Clinton, una de las personalidades que más relación tuvo con Epstein en los años 90. Jeffrey, ¿te habló de Bill Clinton? En una ocasión dijo que a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas. Otro de los sucesos que recordó Sjöberg fue una visita en 2001 a uno de los casinos del expresidente Donald Trump en Atlantic City, debido a que el avión de Epstein se vio obligado a aterrizar allí. Según la víctima, el magnate dijo, bueno, pues llamaremos a Trump. Sjöberg, eso sí, reconoció que nunca le dio un masaje al exmandatario. Él trató de defenderse diciendo que nunca habían congeniado, que no tenía ninguna relación, que no era partidario de él. Pero sí no podía negar de que había sido fotografiado, filmado con él. Porque toda la gente importante estaba con él y quedó involucrada de una manera u otra. Ahora los adversarios políticos, por supuesto, lo irán a acumular a todas las acusaciones que Trump tiene. Otra alusión hizo referencia a Michael Jackson. El rey del pop fue mencionado, pero no como responsable de interactuar ilegalmente con las víctimas. He pasado los últimos 17 años de mi propia prisión, por lo que ella, Jeffrey y todos los conspiradores se me hicieron. Fui violada repetidamente. A veces me violaban tres veces al día y no era la única chica en esa isla. Había un flujo constante de chicas siendo violadas una y otra y otra vez. La cruda declaración de Sarah Ramson, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, también ha recorrido este jueves las redes sociales como muestra de lo que ocurrió en las fiestas. Aunque ser mencionado en los documentos no necesariamente implica que los 187 famosos vinculados al empresario hayan sabido en su momento lo que en esas mansiones ocurría. Son muchísimas las personas famosas, conocidas, vinculadas de alguna manera con Epstein. Y por eso es importante recalcarlo, no significa esto que hayan tenido alguna participación en estos delitos. Y además, Sole, ha habido muchísima desinformación hoy día en redes sociales con nombres que ni siquiera aparecen en estos documentos. O con citas también que tampoco aparecen en los documentos, sino que son de alguna manera elaboradas por cuentas falsas para involucrar a personas en la información. Así que es bien importante informarse acá por medios de comunicación serios y oficiales. Sí, en los días previos ya circulaban ahí varias teorías de la conspiración, pero la información oficial es la que está ahí dentro de esos documentos. Bueno, y este inicio 2024 que ha sido más que complicado para Japón. Son accidentes aéreos, terremotos y precisamente parte de los registros que se han difundido del terremoto 7.5 que afectó a ese país el día lunes. Es lo que estamos viendo, un video captado por un testigo en la ciudad de Guajima. Aquí es una ciudad que está a unos 500 kilómetros de Tokio y que a partir del terremoto se han reportado varios deslizamientos de tierra, que es lo que estamos viendo ahora. Aquí es una localidad que ha sido una de las más afectadas por esta catástrofe y es por eso que el gobierno de Japón le ha pedido a los residentes de todas estas zonas que han resultado más afectadas que se mantengan bajo estrictas medidas de seguridad. Algunos de ellos han tenido que evacuar porque, como ha continuado habiendo réplicas, sigue aumentando al mismo tiempo el riesgo de derrumbes y de deslizamientos de tierra, Daniel. El comienzo de año me acabó muy, muy complicado. Sí, ha habido también otros incendios que se han registrado durante este día y vamos a estar atentos a esa y otras informaciones internacionales. Gracias, Sole. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más.